BGW 2018, gafas de realidad virtual y culo en pompa, el país. Con ese consejo entras de golpe a la Barcelona Games World y a la realidad virtual, dentro de los videojuegos más espectaculares del salón. Icaros deja muy atrás el binomio que durante años unió el ocio digital con el sedentarismo. Uno acaba agobiado tras torpes intentos de enderezar su rumbo por el cielo, sin un punto y al borde de la contractura lumbar. Una plataforma vibratoria invita a ser un Kylian Yornet saltando por montañas, en este caso subido a una mountain bike, y sin caerte seas lo imprudente que seas. La compañera de la derecha, chica virtual de pelo naranja, no para de gritar. Los trabajados gráficos del videojuego Endling, de uno de los estudios indie promovidos por la Generalitat, se cortan abruptamente.